Estamos reunidos aquí en Matehuagua para celebrar el cumpleaños de mi hermana Pilar y de Jorge Iván, el novio de Manuela Manuelita pues Manuelita es un ingenio hombre Bueno, y yo Jorge, mi cuñado él está que se habla desde hace mucho rato y vamos a escucharle sus palabras ¡Primero! ¡Bravo Jorge! ¡Bravo Jorge! ¡Ponga directo! Vamos a escuchar a Jorge primero para su querida esposa y después va a hablar para su querido Yerni Entonces, primero con su querida esposa tiene la palabra don Jorge Romero ¡Bravo Jorge! ¡Bravo Jorge! ¡Bravo Jorge primero! ¡Bravo! Viní te quiere escuchar Viní te quiere escuchar ¿Verdad mi amor? No es el castro, es de castro ¡Ah, el castro! Castrado Sí Oiga Diego ¡Pero! ¡Hable güey! ¡Hable! ¡Vamos con la dieta! ¡Vamos esperando! ¡Va a acabar el casero ya! ¡Várate que se le acabe la película ya! ¡Se nos va a acabar la pila! ¡Va 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 a acabar la pila! He ganado por 25 mil votos En las elecciones pagadas El segundo contribuyente mío Fue Alberto Y lo doble Y era el opcionado ¿Lo llevabas doblado? Doblado Sin fraude Sin fraude Y sin fraude Porque cuando apagaron la luz Alberto me quedó esa etapa Yo ya lo tenía doblefeado Porque era pícaro A morir Pero bueno Ante la doblefeada ¿Qué ha dicho? Así lo queremos. Jorge, estamos entrando en las palabras. Estoy hablando de la política. Cambiamos el tema porque su querida esposa está preocupada porque ella quiere escuchar los... Bueno, practicamos a partir la torta en este momento. Eso. Para que se esté cumpliendo años a llegar y próximo a día. ¿Cierto? Oye, Alejandra, ¿quiere participar a partir de la torta? Para todos ustedes y con los chugos. Seguimos. No, la torta es la parte de ella. Las palabras de don Jorge para la señora Pilar Aparicio.